Somos gente fantástica, fantástica. Bienvenida gente fantástica. Hoy nuestro programa viene completo de conciertos y espectáculos teatrales, de libros y monólogos cómicos, de documentales y ficciones cinematográficas. Añadan al lote un paseo por las redes, un garbeo por la programación de televisión canaria y alguna que otra sorpresa. Muchos temas de los que hablar y mucha música que disfrutar y solo 45 minutos de programa. Así que empezamos. Sofi de la Torre une dos de sus grandes pasiones, el fútbol y la música, en su último sencillo. Un tributo a la Unión Deportiva Las Palmas que deja ver su forma de entender la música. Porque tanto en el terreno de juego como en los escenarios, hay que saber lidiar con la presión. Talento y personalidad de sobra para llenar un estadio vacío. Un tema con magia y precisión, como los pases de Valerón. Una canción que confirma a la cantante Gran Canaria como una de las grandes indiscutibles en el once ideal de la escena urbana de las islas. Yo solo sé ganar y subir con lo mío. Si estamos juntos, estamos top bendecidos. Mi click es chica, pero tiene latido. We're gonna stay part of me, know what I feel like. Now we're gonna be alright. Solo quiero ganar y subir con lo mío. Si estamos juntos, estamos top bendecidos. No me pienses tan alto que te oigo. No me mires tan hondo que me ahogo. Entre tu tacto y mi piel nace una fiera que me arrastra al fondo. Tras lanzar Quiéreme Bien junto a Leiva y La Guerra de los Besos junto a Ana Mena y Bejo, Macaco continúa con las colaboraciones por Bandera en este 2022. El cantante y compositor barcelonés se une ahora a Fuel Fandango para contarnos y cantarnos que El Cuerpo No Miente. Un tema con aires flamencos y beats eléctricos que habla de pasiones y deseos. Color y calidez en ritmos y líricas con video musical a juego. Entra silencioso, así de repente, el pensamiento no siente. El cuerpo no miente, se siente en el vientre, así, sin más, de repente. A escasos minutos de que empiece Lavadero Live Music nos colamos en el montaje para saber lo que va a pasar todos los jueves del mes de julio y de agosto aquí en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, esta edición son ocho conciertos que son para celebrar sobre todo el regreso a la normalidad. Vamos a mezclar varias presentaciones de discos, una de ellas de música brasileña con el grupo Jonas Aponte, que viene en cuarteto y además es música genuinamente brasileña. Esto será todos los jueves de julio y agosto, que son ocho, a las ocho de la tarde, entrada libre, con aforo limitado. Aquí vamos a meter sentadas 83 personas y luego de pie, en principio queremos meter 20 nomás, unas 100 personas va a haber aquí. Y luego en la sala sí pueden estar 20, 30, 40 personas en lo que es la sala de arte, que pueden escuchar el concierto pero sin estar aquí, ese es el plan. La reciente ganadora del premio Princesa de Asturias, María Paz, extrae su último espectáculo aquí al auditorio de Tenerife. Así que les recomendamos que disfruten de Desceresada. Si a ustedes también se le han puesto los pelos de punta después de ver a María Paz es acompañada de estas ocho bailarinas reivindicando la realidad poliédrica de la mujer, pues imagínense lo que ha sido, vivirlo en directo. Me ha parecido bestial. El baile le aporta muchísima expresividad a la música, ya de por sí la música ha sido increíblemente expresiva, teniendo en cuenta los pocos instrumentos que eran. Es una pasada. La verdad que me ha encantado. Es una pasada como siente encanto, como expresa encanto y como transmite. Pues me ha encantado, me ha encantado. Yo soy andaluza, María Paz la seguía, pero no había tenido nunca la oportunidad de verla y me ha impresionado. Me ha impresionado, muy bonito. Bueno, maravilloso, prodigioso, potente, hipnótico, espectacular. Mañana vuelvo. Teatro, performance, interacción social e instalaciones inmersivas son los puntos cardinales del proyecto escénico de Fix & Foxy. La compañía danesa trae a Mapas Fest su espectáculo Dark Noon, una historia sobre la migración blanca en Sudáfrica creada en colaboración con la coreógrafa Nala Malangu. Una obra que comienza con un escenario vacío y termina llenando conciencias. Dirige Tu Biering. Gente fantástica, les voy a pedir un favor. La entrevista que van a ver a continuación, disfrútenla. Y sobre todo, métanse en la piel del testimonio que van a recibir de una artista de aquí de Canarias que viaja por todo el mundo y que ese mundo es capaz de apreciar el arte que tiene en sus venas. Ven abrir mis ojos desde dentro como el rosetón de una cadena que deja entrar un mojo. Desde que eras muy pequeña se te notaba que eras distinta, que eras artista. ¿Tú te lo notabas así? Que eras distinta, sí. Que eras artista, o sea, esa parte bucólica de los niños artistas, eso no lo sé, que eras distinta, sí. Yo siempre bailaba y hacía teatro, todo el rato, todo el rato. Entonces, desde que pude, me metieron en clases de danza y de teatro, paralelamente a las dos cosas, y nunca lo dejé. ¿Hay que ser valiente para poderse dedicar al mundo del arte? Para ser artista, el miedo no te puede frenar. Todos tenemos un lugar en el que se nos iluminan los ojitos cuando hablamos de determinadas cosas. Entonces, eso es lo que tú mejor puedes dar de ti, pues a por ello. ¿Cómo ves Tenerife, Canarias en general? Nos parece que tenemos menos recursos aquí a todos los niveles. No es verdad. Es más una cuestión mental. Entonces, yo creo que Canarias es un lujo. Me da pena que aquí no se tenga conciencia del nivel que hay. No hablo de mí, sino del nivel artístico que hay en Canarias. O sea, fuera de Canarias, se tiene muchísimo más respeto, más valor y más consideración, por lo menos en el ámbito de la danza y de las artes vivas del movimiento. De todas las piezas que has hecho, que ha sido un montón, esta última trilogía, donde Huerto es la última, que además tuvimos el otro día de la suerte de colernos en el ensayo, ¿qué papel han jugado en tu vida? Han sido muy importantes porque para mí las alegrías, que fue las alegrías, la carne y ahora Huerto. Las alegrías fue un punto de inflexión. Fue la primera vez que tuve la oportunidad de contar con una producción holgada a nivel recursos, a nivel equipo, a nivel acompañamiento. ¿Hacia dónde vas? Yo sí que quiero realmente crecer en esa otra parte, de ensanchar, que no sea solamente la parte escénica, sino cada vez generar más proyectos que vinculen con lo social y que vinculen con la investigación. Esta investigación con las ciencias, con otras formas de conocimiento, cómo dialogan con el arte. Creo que ahora que tenemos un momento como de innovación y que se están buscando equipos cada vez más multidisciplinares, pues como de repente una mirada artística en un equipo que no sea artístico, da nuevos enfoques. Esa parte me interesa mucho. No me imagino poniendo una academia. No. Que me lo pregunta mucha gente. Academia y... No, no, no. No, 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 ahí no. No la esperes, no. No, ahí no. Si esta temporada el teatro Cuyás no ha dejado de sorprendernos, la próxima no bajará el listón. Tras unas merecidas vacaciones, el Cuyás vuelve a la carga en septiembre con grandes dosis de teatro, danza, música y humor. Una de las novedades de la próxima temporada es sin duda Los Santos Inocentes, protagonizada por el ganador de dos premios Goya, Javier Gutiérrez. No ve que se los van a robar, por Dios bendito, suéltame. Si te arrancas antes de tiempo el que te pega el tiro soy yo, que parece que no sabes cómo las gasto. Javier Cámara también recala en el Teatro Cuyás como protagonista de la obra Los Farsantes, producida por el Centro Dramático Nacional. A veces la vida para él como para todos es misteriosa y confusa como un bulla al que le faltan piezas. El amo y el escaso soy yo. O sea, yo me exploto a mí mismo. Y cómo olvidarnos de los espectáculos Made in Canarias como la obra teatral Madre, protagonizada por Lili Quintana, que nos demuestran la potencia de la próxima temporada del Cuyás. No se la pierdan. Señor, somos gente de bien aquí. La fe en Alá es lo único que nos salva. ¡Ebrajín! ¿Qué haces, puto loco? ¡Deja de tocar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Deja de tocar y baja! ¡Le ordenó que tirara al tambor! ¡Me has perdido la cabeza! ¡Bájale ahí! Más de 100 años de sociedad, cine y teatro. Hoy, el Cuyás nos abre sus puertas para descubrir sus secretos más ocultos. Nos encontramos en el Cuyás un teatro que no siempre fue un teatro en sus más de 100 años de historia. Llevándolo a la historia más reciente fue un cine, el Cine Cuyás, que fue de los cines aquellos gigantescos que se construyeron en una cierta época de este país querían comprarlo para hacer un centro comercial. Entonces hubo una iniciativa popular para que eso no fuera así y para que pasara a ser un recinto público. ¿Qué supuso el cierre del Teatro Pérez Galdós Benito Pérez Galdós para el Cuyás? El Cuyás estaba en el sitio oportuno en el momento oportuno porque no solamente además de su programación de calidad sino que no tenía competencia por el Teatro Pérez Galdós. Yo creo que cerró en el 2001 y nos abrió hasta el 2007 si no me equivoco. Hay un pozo teatral público teatrero del que nos aprovechamos y de ahí los grandes porcentajes de asistencia desde el principio. Pues ya te voy a pedir que me invites a hacer un recorrido el recorrido que hacen los artistas cuando lleguen aquí a este pequeño gran teatro que es el Cuyás. Vámonos. Nos encontramos en el camerino que es donde se cuecen esos momentos previos a salir de escena. ¿Cuántos artistas han podido pasar por aquí? No sé, cientos. Porque ten en cuenta que no solamente programamos teatro también programamos danza y estamos en uno de los camerinos de la planta cero hay camerinos múltiples para grupos porque también hemos tenido compañías de danza. ¿Alguna anécdota confesable? Pues mira, hay una que está relacionada con la escenografía. Hubo un caso de una escenografía de un espectáculo que nos interesaba mucho programar que no pudimos tener la escenografía de la que estuvimos aquí. Carmen Fernández la jefa de producción hizo un trabajo tan excelente estaba Carlos Hipólito en el reparto y le dije a Carlos vea le echan un vistazo a la escenografía. Cuando volvió me dijo pero es que es precioso. No le vamos a decir nada a la escenografía. Vamos entonces a ver dónde se coloca esa escenografía porque yo quiero saber qué se siente cuando uno se sube al escenario. Vámonos. A mí estar sobre estas tablas me genera un respeto extra. Respeto porque esto impone mucho pero para ti ¿qué supone estar sobre estas tablas? Es un lugar mágico simplemente levantar la cabeza y ver todo lo que hay aquí. Esto es una caja de sueños. Aquí se puede hacer cualquier cosa. Aquí puede pasar cualquier cosa. Eso es lo realmente alucinante del teatro que es in situ que es ahora que es para ti. ¿Cuál crees que es el éxito del teatro Cuyas a lo largo de los años? Yo creo que es una combinación de un público fiel curioso esa es la palabra clave para un programador que el público sea curioso y que confíe. Me comentabas antes que uno de los indicativos del éxito es el desgaste de cada utaca. En general estaban todas con el mismo nivel de desgaste. Eso es una buena señal. Eso significa que todas han sido utilizadas con frecuencia. Símbolo de allí en absoluto. Sí, señora. El teatro es una caja de sueños. Es el sitio más real que existe. Arrancamos. Muy buenas noches mi nombre es Omaira Casorla hago monólogos de mierda y ustedes los ven en fin no hay más ese es el resumen. Omaira Casorla tiene mucho que decir sobre lo que la sociedad la familia y las diferentes clases y estamentos sociales imponen a las mujeres. Con mucha gracia eso sí y con toda la energía intensidad y pasión que la caracterizan sobre los escenarios. Una showwoman con todas las de la ley que mañana llega a Valverde dispuesta a arrancar sonrisas, risas y carcajadas con su último espectáculo. ¡Gracias! Elisabeth Morris es uno de los grandes referentes de la canción de autor y el folclore en Chile desde principios de siglo. Compositora, instrumentista, cantante y divulgadora la artista de Valparaíso ha construido su carrera sobre la música de raíz latinoamericana. Este sábado la cantautora actuará en el Parque de Santa Catalina de la capital Gran Canaria en el marco del ciclo Orillas una oportunidad única para disfrutar de la fuerza de sus canciones en directo. Luz de luna sobre el cuerpo bailo al ritmo de tu respiración mi respiración fuego intenso beso lento dulce sentimiento fuiste mi amor fuiste mi amor Burma VJ informando desde un país cerrado es el documental del mes de Filmoteca Canaria una producción danesa que retrata la llamada revolución azafrán de 2007 en la que un grupo de monjes budistas se enfrentó de forma pacífica al régimen militar de Birmania una cruda obra de denuncia centrada en la figura de un periodista empeñado en contrarrestar la propaganda gubernamental cantar del pueblo andaluz Más música en vivo para nuestra selección de imprescindibles de la semana la cantante cordobesa India Martínez actúa mañana en la explanada del muelle de Puerto de la Cruz dentro de esa gran fiesta de la música latina que es el Cook Music Fest pop y flamenco fusionados en una de las voces más reconocibles de la nueva escena musical española completa el cartel de la jornada Voces en la distancia El auditorio Alfredo Krauss acoge mañana un concierto veraniego muy especial y es que tras 10 días del curso de verano que cada año organiza la asociación Inegale podremos disfrutar de los resultados del trabajo cargado de aprendizaje y diversión de estos jóvenes músicos ¿Quieren conocer más detalles de este campus de verano tan especial? Este curso que organiza la asociación cultural educativa Inegale está enfocado a trabajar con instrumentos sinfónicos en un repertorio muy motivante para los chicos y pues principalmente pues llenar ese vacío que tienen ellos en el verano que quieren tocar hacer música y sobre todo pues compartir con otros compañeros de otros lugares El curso está enfocado a realizar actividades instrumentales en grupo entonces tienen varias actividades enfocadas a la expresión corporal a la percusión y demás tienen teatro musical percusión alternativa y es que un músico tiene que estar siempre en activo porque si no digamos que tenemos que estar constantemente trabajando el instrumento y sobre todo trabajar desde la motivación entonces los cursos de verano realmente lo que hacen es que en esos meses en los que no hay actividad escolar del curso que llevan actual normalmente pues repasan tocan otras obras diferentes comparten con otros compañeros y eso hace que cuando llegue septiembre octubre pues vienen los chicos se comen el curso escolar Lo que estamos ensayando bueno estamos ensayando para el concierto del miércoles el concierto final lo que estamos ensayando son musicales bueno más bien este año está basado casi en musicales todo lo que más disfruto de este curso es hacer amigos y pasarlo bien Yo empecé a venir con 11, 10 años y desde ahí he venido todos los años menos el año de la pandemia y la verdad es que es una experiencia como no voy a volver aquí si es una experiencia increíble tocar en el auditorio los compañeros el esfuerzo que todo lleva pero la recompensa que se obtiene al final es un lujo estar en este curso es una manera de tocar aparte de tocar también hacemos teatro percusión corporal y la verdad es que no solo estás tocando pero es todo tan intenso y a la vez tan bonito que me lo puse súper bien Hola gente fantástica os esperamos el 20 de julio en el auditorio Alfredo Crau que el arte ha evolucionado de la mano del tiempo no es un secreto y que con la llegada de internet apareció el net art tampoco pero ahora con la sala de artessocial.com conocemos su versión 2.0 chicos ¿qué es la sala de artessocial.com y cómo surge la idea? es una web donde tenemos ubicada una sala de arte de exposiciones de arte contemporáneo surge primeramente como una sala física la sala de arte social en el gabinete literario con motivo de la pandemia de la crisis sanitaria del COVID-19 trasladamos la sala de arte social al espacio digital la sala de artessocial.com y desde 2020 estamos dirigiendo la sala digital y organizando exposiciones de net art estamos acostumbrados a experimentar con el arte in situ ¿cómo es hacerlo? a través de una página web ¿puedo hacerlo digital? bueno es importante decir que la sala de arte social las obras que se presentan se ven in situ las obras que se presentan no es que sean la documentación de una obra física y que tú la ves en la página web sino que las obras que se crean para la sala de arte social son para experimentar específicamente online esto quiere decir que lo que se hace es net art ¿cuál es el público al que va dirigido y el estilo que ustedes presentan? tenemos como objetivo hacer exposiciones que lleguen al mayor número de personas posible de hecho está abierta los 365 días del año 24 horas y todo el mundo puede acceder a esas exposiciones desde cualquier punto geográfico del planeta y suelen rondar temas sociales como puede ser feminismo o el tema de problemas medioambientales el tema del propio consumo digital lo que conlleva a mí me tienen convencida pero si hay alguna persona que todavía esté un poco reticente a ver el arte así ¿por qué debería hacerlo? básicamente porque es el arte que se está haciendo hoy y de la forma en la que se hace hoy y además con vistas a futuro si desde luego algo está aquí para quedarse es internet y estas formas de crear son claramente el presente y el futuro lo que está claro y ustedes lo demuestran con la sala de artesocial.com es que el arte une al mundo o debería porque realmente eso es lo que intentamos favorecer una actitud crítica ante el mundo ante las noticias que nos llegan no solamente de los medios de comunicación sino los propios memes que van llegando siempre con algo que hay detrás y que hay que plantearse qué es lo que hay detrás a continuación en Somos Gente Fantástica Dedico la canción de Raro de Ellie Rose para toda la gente disidente que rompe el género con la ropa con la ropa chupa los dedos la reina del ring el primer asalto te hago mi queen los libros siempre nos acompañan y ahora en verano se vienen con nosotros a la playa a la piscina o debajo de cualquier sombra que nos refresque de este sol tan caluroso ah pero que no saben qué leer no se preocupen que en nuestro recorrido por las redes de hoy les traemos la solución con un simple hashtag podemos encontrar millones de recomendaciones en TikTok atrévanse a teclear hashtag booktok para descubrir fascinantes historias donde sumergirnos este verano y es que las redes están cargadas de literatura libros libros y más libros sino que se lo digan a la biblioteca de Nueva York que comparte novelas enteras en formato de stories de Instagram Alicia en el país de las maravillas o la metamorfosis de Kafka están disponibles eso sí en inglés lectura y aprendizaje todo en uno y si lo que les gusta es la poesía no duden en seguir los versos de micropoesía en Twitter amor ternura y pura emoción o las imágenes en poesía del perfil canario silla vacía cientos de opciones para que la literatura nos refresque como un baño en el mar gente fantástica miren a un lado miren al otro por todos lados hay libros porque nos hemos colado en un lugar que es el paraíso para los que deciden elegir buenas lecturas hablamos nada más y nada menos que la librería que está dentro de la tienda del TEA que la quieren conocer un poquito más pues vamos en la librería tenemos un fondo bastante amplio de editoriales canarias y de escritores canarios e incluso en el espacio hemos hecho ya varias presentaciones y estamos muy contentos no solo tienen cabida esos autores de antes de siempre sino que le hemos intentado dar un espacio bastante amplio a toda esta literatura millennial que está apareciendo ahora sobre todo a raíz del gran fenómeno que supuso Panza de Burro con Andrea Abreu y muchísimos coetáneos de ella como Aida González como Marcos Dos Santos que presentamos su libro aquí hace un par de semanas bueno Diana háblanos del catálogo porque creo que es uno de los fuertes bueno el fuerte por excelencia la selección aparte de ser una librería generalista pues contamos también con pequeñas editoriales editoriales más alternativas que ofrecen no solo igual libros de evasión sino también libros de crecimiento además otra de las cosas que tiene la librería que es fantástica es el horario súper extenso que además podemos disfrutar de ella venir y pasear por ejemplo los domingos si al ser una tienda de museo estamos abiertos en horario bastante amplio y abrimos los sábados y los domingos con lo cual es un plan genial el venirte el sábado al domingo a visitar las exposiciones del museo al mercado a tomar algo y aquí a la librería por supuesto Dani dime un libro que nos recomendarías a la de una a la de dos a la de tres ya la poesía de Pizarro a la de una a la de dos a la de tres ya yo no sé yo no sé de otras cosas de Lisa Levy Pepe Rocha verseador y agricultor palmero siente un profundo amor por su tierra que le hizo escribir su libro sobre un eclipse de sombras décimas al volcán de la palma un diario de lo acontecido en su isla natal en forma de versos que relatan del primer al último día lo sucedido en el volcán Cumbre Vieja el libro habla del volcán día a día de lo que pasó de los desastres que hizo de todo lo que sucedió más o menos de las pérdidas es un poemario sobre el volcán mientras el volcán echaba lava yo hacía décimas y poesías sobre el volcán la televisión fue también culpable de que yo escribiera el libro porque era la que me trasladaba la información yo había visto el volcán de teneguía de joven y yo pensé que iba a ser una cosa o muchos pensaban que iba a ser una cosa pasajera pronta pero que va duró 85 días justamente el libro dice lo que duró en una de las décimas 85 días 8 horas y 10 minutos yo acabé el libro justamente antes de terminarse el volcán en esos días recientes había yo terminado o sea que lo viví un poco día a día el libro no profundiza mucho en los sentimientos de las personas no me he metido mucho en los problemas porque no quiero digamos arrancar más sentido es un poemario que cuenta lo pasado lo narrado en algunos casos las tristezas yo soy de la palma amo mucho mi tierra y decidí escribirlo precisamente para ayudar un poco también que es la mejor manera que tengo de ayudar a la palma con lo que con lo que produzca este libro para dárselo a los damnificados te voy a recomendar un documental que se llama reza y obedece porque creo que hoy en día a través de las plataformas que tenemos en casa ya sea Netflix HBO o cualquiera de ellas tenemos la oportunidad de ver a nuestro alcance mucho material audiovisual con el cual debemos aprender y debemos reflexionar y sin duda esta es una de las documentales que hay que ver para pensar y para reflexionar en nuestra mente la policía incluso el presidente de los Estados Unidos no tenía autoridad sobre nosotros Warren Jeffs era el presidente y era el profeta y cómo podías un hombre sobre Dios bueno yo les recomiendo la serie que estoy viendo ahora es Obi-Wan Kenobi la última de la saga de Star Wars porque está basada en todas las trilogías anteriores y esta solo es de Obi-Wan Kenobi y a mí me parece que está muy lograda y bastante bien ya vienen escondeos o no sobreviviremos sigues detrás de Kenobi se esfumó de toda la chusma y los cazarrecompensas del planeta lo acorralen no puedes huir Obi-Wan ¿se acuerdan de Claude Bernal y su esposa Marie? padres de cuatro hijas que se casaron con descendientes de inmigrantes en Francia y de lo mal que se lo hacen pasar a sus yernos en esa alocada película me voy a casar ¿es católico? sí qué alegría más grande 10 minutos de retraso al menos sabemos que no es un chino ¿es el aparcacoches? os presento a Charles Dios mío ¿pero qué te hemos hecho? fue un auténtico fenómeno de taquilla en toda Europa alcanzando más de 12 millones de espectadores en Francia y 1,3 millones en nuestro país la tercera entrega de la saga se estrenó el pasado mes de abril se ha convertido en una de las películas del año en Francia y llegará a los cines de Canarias el próximo 19 de agosto Claude qué oportuno ahora no chao llego muy tarde me esperan ah Charles ¿cómo estás? muy bien ¿y tú? llego tardísimo me voy reservad la noche del 17 de junio ¿qué pasa ese día? interpreto a Jesús pero Jesús no era en esta ocasión se cumplen 40 años del matrimonio entre Claude y Marie sus cuatro hijas deciden organizar una fiesta sorpresa en la casa familiar e invitar a los padres de cada uno de los yernos a pasar unos días estos días en familia prometen ser bastante moviditos en nuestro programa no podíamos desaprovechar la oportunidad de pasar un rato con el protagonista de esta saga el consagrado actor galo Cristian Clavier ¿qué es lo que me hace rire? ¿qué es lo que me hace rire? c'est un sujet complètement universel le rapport que vous avez à vos enfants on le retrouve partout et donc le rapport qu'il y a avec ses enfants quand ils épousent des étrangers c'est universel c'est-à-dire que comme la comédie est un genre léger on ne s'apesantit pas ce qui est tragique dans le cinéma ou dans l'art en général c'est le didactisme et la comédie ne permet pas d'être didactique car on fait rire ou on ne fait pas rire ça ne se commande pas le rire quand vous êtes dans une salle vous riez vous riez donc il faut aller chercher l'instinct le talent l'humeur l'impromptu l'impondérable la chose que vous n'avez pas prévue donc vous ne pouvez pas dire que c'est un message sophistiqué extraordinairement développé on peut traiter d'un thème avec une forme de distance ce qui peut permettre aux spectateurs d'avoir une forme de distance avec certains sujets mais en aucun cas ça transporte des messages sinon la comédie est ratée Somos rente fantasticas les vamos a proponer un planazo porque vamos a conocer la historia de Leila una niña muy muy especial de la mano de Lucía Correa y todo su equipo estudiantes de la laboral que han creado un documental que es realmente mágico se llama Mariposa de Cristal Leila es mi vida es mi amor es mi motivo en este momento para seguir viviendo y te pones a observarla y toda la gente que la ha observado se queda sorprendida porque no entiende la capacidad que tiene de expresar su sentimiento con la música en el baile hemos intentado relatar su historia de la forma más honesta posible es una chica que tiene un montón de características súper importantes y súper especiales y una de ellas es que tiene TEA que es el trastorno del espectro autista y eso de una forma u otra condiciona su vida a ella y a su familia en el documental participan sus padres principalmente José Francisco y Charo sus terapeutas en particular Ruimán que es el terapeuta al que hemos entrevistado sus amigos Faina Dani entre muchos otros en la parte técnica participamos un equipo de nueve personas que nos hemos dividido el trabajo para esa gente que está en casa ¿por qué deberían de ver Mariposa de Cristal? por muchísimas cosas yo creo que la principal es por Leila por la historia de Leila que al final es una historia con la que todos nos vamos a sentir identificados la gente cuando viene a lo indato aunque lo estudie y se forme salga siempre porque es tuyo no hace falta que la gente lo explique pues Leila le pasa eso con el baile ella fue a nacer en una fría sala de hospital hoy nuestro recorrido por la nostalgia musical comienza en 1978 año en el que Víctor Manuel se enteró leyendo el diario de Córdoba durante un viaje a Montilla de la historia de Mariluz y Antonio dos personas con discapacidad intelectual dispuestas a superar todo tipo de trabas legales y sociales para llevar su amor hasta el matrimonio inspirado por aquel romance comenzó a escribir Solo pienso en ti uno de los temas claves de su repertorio la canción formó parte del álbum Soy un corazón tendido al sol y se situó de inmediato en lo más alto de las listas de éxito desde entonces acompaña al cantautor en todos sus conciertos ya sea en solitario o en emotivas colaboraciones en directo y en el comedor se sientan separados a comer y se miran bien escorren mil hormigas por los pies ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel algo parecido a un corazón solo pienso en ti el pasado 7 de julio Víctor Manuel decidió celebrarlo para ello artistas como Amaral Dani Martín Iván Ferreiro Jorge Drexler o Rosalén han lanzado una nueva versión de Solo pienso en ti producida por Paco Lobo una colaboración coral con mucho corazón los beneficios obtenidos por el tema irán destinados a apoyar la labor de la fundación Promi que tutela a los protagonistas de Solo pienso en ti desde hace cuatro décadas y media Ey, solo pienso en ti Ey, solo pienso en ti Juntos en la mano Se sientan en el jardín Esta noche en Noveleros escucharemos algunas de las historias que visibilizan la paridad de género cuyos protagonistas luchan cada día por conseguir un mundo más igualitario Es el caso de Cristo un deportista de gimnasia rítmica que durante sus 16 años de carrera ha luchado para que el género masculino tuviera las mismas oportunidades que el femenino Si te dicen lo normal es que le guste el fútbol no es normal que le guste la gimnasia lo que no sería normal es que practicara un deporte que no le guste Eso sí que no sería normal En esta nueva entrega conoceremos a Ian quien nació en un cuerpo que no le correspondía y hace tres años decidió iniciar el proceso de reasignación de género una nueva etapa en la que se ha reinventado del todo y le ha ayudado a escribir un libro para que las personas se quieran tal y como son La transexualidad no solamente me ha llevado a ser el hombre que soy sino a poder identificarme y a poder poner en palabras la persona que soy Al igual que Giuliano que fue párroco en Italia pero en 2017 renunció a seguir ejerciendo su profesión para poder casarse con su actual marido Paolo Su boda se realizó en Maspalomas donde se quedaron a vivir felizmente para siempre El cura ser gay y ser casado puede poder ir juntos sin ningún problema Me pueden echar de la iglesia otra vez No me importa un pepino pero lo que me importa es que vamos juntos Los reporteros más noveleros también se encontrarán con Rebeca una joven carpintera que disfruta de su trabajo y nunca se ha sentido discriminada por ser la única mujer que trabaja en una carpintería del sureste de Gran Canaria Cuatro historias de superación y lucha aquí en Televisión Canaria Yo me lo paso hasta bien aquí trabajando Me río estoy super cómoda super a gusto me han tratado desde que he llegado todos la verdad que todos bien no me he sentido fuera de lugar en ningún momento la verdad para nada si pudieras volver a elegirlo volverías a hacerlo de hecho el otro día estuve pensando que nunca me había imaginado de terminar haciendo carpintera pero mira tú como son las cosas y la verdad que estoy super contenta me encanta Territorio Ref hablará esta noche del Impuesto General Indirecto Canario La ciudadanía canaria conoce de qué va esto del IJIC un impuesto que grava las operaciones de entregas de bienes y prestaciones de servicio incluso es muy habitual escuchar comentarios del tipo como si fuera el IVA en la península ¿Ustedes qué opinan? ¿Será verdad? ¿Quieres respuestas? Creo que tengo 30 años ¿Quieres respuestas? ¡Quiero la verdad! Para entender cómo funciona qué porcentajes tiene y a qué se aplican para ello entrevistará a Raquel Peligero directora de la Agencia Tributaria Canaria Cada vez que cogemos una guagua que cogemos un taxi que vamos al súper que compramos unos zapatos que compramos una chaqueta está presente en el día a día de todos los ciudadanos por lo que te digo porque es un impuesto que recae sobre el consumo Además veremos la relación entre el IJIC y los tres mosqueteros en una parodia con la que aprenderemos economía riendo A ver aquí nadie va a poner un 21% de impuestos ¿vale? Eso sí chicos somos islas pequeñas la única manera de lograrlo es trabajando todos juntos Claro que sí no podemos olvidar el lema de la economía canaria ¡Uno para todos! ¡Y todos para uno! Y conoceremos un videojuego llamado IJIC City para comprender la influencia enorme del IJIC en la vida de la ciudadanía canaria y en el comportamiento del REF Guasimara va por su pueblo o ciudad adquiriendo los bienes y servicios que necesita en su día a día y cada vez que lo hace paga el IJIC correspondiente y ese IJIC va todo a un fondo común la Agencia Tributaria Canaria Por cierto le hemos dado forma de hucha de cerdito que no se ofenda a nadie ¿Por qué tenemos que ver esta noche Territorio REF? Pues porque vamos a hablar de algo que todos los canarios conocemos pero a lo mejor no sabemos cómo funciona el IJIC ¿Qué pasaría si en Canarias pagásemos el IVA y un 21%? ¿Y el IJIC? Porque hay un 0 un 3 un 7 un 9,5 un 15 todo eso esta noche en Territorio REF y además con Raquel Pelijero la directora de la Agencia Tributaria Canaria ahí es nada Territorio REF el IJIC Por Canaria Por nuestra economía Por nuestra economía Alimento extraordinario que mantiene a los canarios mayormente sin dinero mayormente sin dinero se mantienen los canarios Objetivo Canarias mostrará esta noche en Televisión Canaria el auténtico oro de Canarias El gofio Tanto catedráticos en historia personas que vivieron en época de hambruna molineros encargados de importantes molinos de Canarias y componentes de míticas bandas canarias como los sabandeños y los gofiones nos contarán lo que significó nuestra harina tostada para la población canaria durante el siglo XX Una familia que lleva generaciones abasteciendo de gofio a sus vecinos El gofio se usa como moneda de cambio Gracias a ese trueque los canarios consiguen sobrevivir a las épocas de hambruna Recuerden Noveleros Territorio Ref y Objetivo Canarias Tres opciones de lujo para no moverse de cadena y disfrutar de una tele fantástica Nosotros volvemos mañana Misma hora Misma cadena Y los mejores planes culturales Hasta entonces ya saben Sean felices y fantásticos Chao Déjenme en paz No me hace falta jugar para estar seleccionada No quieren verme brillar y no pasa nada Me echo el equipo a la espalda No saben sufrir señores Llega el 90 y le entran los temblores A mí me gusta la presión Lo hago mejor con tensión Ustedes buscan atención No 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 No